Música Cerca de 3.000 adultos o mayores desde el municipio Mariño fueron agasajados por el alcalde Alfredo Díaz, quien les regaló una mañana inolvidable llena de espíritu navideño. El gerente municipal anunció el incremento de 43% del aporte social que entrega bimensualmente a los abuelitos del municipio. También se comprometió con ampliar la atención que se les brinda con la puesta en funcionamiento del Centro de Rehabilitación y Fisiatría Santiago Mariño, espacio ideado para mejorar la salud de todos. En un ambiente cargado de entusiasmo, los beneficiarios reconocieron al mandatario por la Marense su preocupación por garantizar a los necesitados una mejor calidad de vida, materializada con las ayudas y atenciones brindadas a lo largo de su gestión. La actividad fue amenizada con la música de las agrupaciones Sol y Sereno y Los Topotopos, quienes se brindaron minutos de recreación y baile a los presentes. Alfredo no es extraño, Alfredo no es extraño, que el pueblo se respalde, porque más de un año fue retenido alcalde, porque más de un año fue retenido alcalde. Un tiempo como hoy, un tiempo como hoy, te lo digo yo, en las elecciones, Alfredo ganó, en las elecciones, Alfredo ganó.